Música Yo me inicié en el triatlón a los 12 años aproximadamente. En esa época yo practicaba natación competitivamente en un club de natación y aquí había un par de chicos que hacían triatlón. Entonces por ahí que ellos me empezaron a convencer de que debería probar este deporte y paralelamente a esto, mi papá que corría maratones en esa época, tenía muchos amigos que también estaban metidos en el mundo del triatlón. Entonces le pasaron la voz de un triatlón para niños, un triatlón kids, que consistía aproximadamente en 200 metros nadando, 5 kilómetros de ciclismo y un kilómetro corriendo, algo corto, como de 20 minutos más o menos. Entonces dije, bueno, ya que he nadado, a veces monto bicicleta y bueno, nunca había corrido, pero más o menos que me puse a entrenar un par de semanas antes a ver cómo era y dije, me lanzo y me metí a este triatlón. Y yo supongo que por la capacidad aeróbica que ya tenía de la natación, me fue bien, pude salir adelante en el agua, en el ciclismo me mantuve bien y bueno, pude ganar este triatlón. Y lo que más yo siempre resalto de esta primera triatlón que hice es la sensación de satisfacción que sentía al cruzar esa meta, que fue totalmente distinta a las sensaciones a las que yo estaba acostumbrada, como de nadar un 50 metros libre que demora 30 segundos, o de nadar 100 metros pecho, que eran las pruebas que yo nadaba más o menos a esa edad. Entonces, lo que me acuerdo es que esa sensación dije, no, esto es lo mío, esto me gusta y quiero seguir entrenándolo, ¿no? Y desde ahí ya no lo dejé. En mi familia, quien siempre es quien más me ha impulsado a hacer deporte es mi papá. Él estuvo en la primera triatlón que se hizo en Perú en el año 1983. A pesar que él nunca fue nadador, siempre ha tenido un nivel bueno de bici, lo que me contaba es que siempre el chico cuando llegaba del colegio, su juego era montar bicicleta, entonces tenía eso, y bueno, él era corredor desde siempre y hasta ahora. Entonces se metió a ese triatlón y le gustó, le fue súper bien, eres quien siempre me impulsa a hacer deporte. Mi hermana también ahora está corriendo, hace carreras de trail por los cerros y por la arena. Son tres deportes en uno. Para mí es algo, aparte de que es variado, es algo bien bonito, y es algo que te permite conectarte no solamente con tu cuerpo, porque a la hora que estás nadando, que es un deporte bien personal, porque estás como abstraído en el agua, estás en la bicicleta y en la bicicleta puedes llegar a muchos sitios, o sea, puedes irte pedaleando de acá hasta Asia y es como que sientes que tú mismo puedes hacerlo, ¿no? Es como que te conectas con la naturaleza y contigo mismo, y bueno, corriendo es igual. Corriendo puedes conocer un montón de sitios y puedes conectarte con la naturaleza de esos lugares. Para practicar un triatlón necesitas, ni siquiera necesitas mar, necesitas, incluso puede ser hasta una piscina o un lago, si así sea el caso. Necesitas una bicicleta y un par de zapatillas para correr. Con solo esas tres cosas ya puedes hacer un triatlón en el lugar que tú quieras prácticamente. Mucha gente cuando escucha tres deportes, nadar, montar bicicleta y correr, primero tienen que saber que uno puede hacer lo que quiere, lo que se propone, lo que está dispuesto a ponerse como un objetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hago aproximadamente uno o dos deportes por día y ocasionalmente se hacen entrenamientos en los que sí se refleja un triatlón, entonces se hacen los tres. Normalmente nado y monto bicicleta en un día o corro y nado en el mismo día, ¿no? Es cuestión de proponérselo porque siempre cuando quieren entrar a triatlón vienen de hacer algo, o vienen de correr, o han sido nadadores, o por ahí que han hecho ciclismo, entonces me gustaría decirles que ya tienen como una pequeña ventaja si han practicado alguno de estos deportes en algún momento de su vida y entonces nada más es cuestión de que se propongan en realizar el entrenamiento porque no se necesitan cualidades físicas de ningún tipo específico, o sea, todo se entrena y todo se logra si se tiene las ganas de hacerlo. Cuando yo comencé ese triatlón, por el background que tenía el que venía, que era la natación, sí, o sea, mi nivel de natación era notablemente mejor que el de los otros deportes, y luego, bueno, el ciclismo siempre se me dio como de forma natural, nunca me costó mucho mejorar el ciclismo, me subí a la bicicleta y en medio año mi nivel subió, yo claro que podía seguir subiendo mucho más, pero lo agarré rápido, por así decirlo, pero lo que sí me costó mucho fue la carrera, la carrera a pie. Cuando comencé ese triatlón, había veces en las que tenía muy buena natación, un muy buen ciclismo parejo, consistente, y perdía toda mi competencia solamente en este último segmento que era la carrera a pie. Esto me pasó varias veces, pero como uno siempre tiene que hacer en la vida y no desanimarse y seguir tratando de mejorar, entrené mucho la parte de la carrera a pie, la técnica, la velocidad, fue un trabajo de bastantes meses, por no decir años, y creo que hoy en día me he convertido en una triatleta que es pareja en los tres deportes, incluso creo que puedo definir las competencias en la parte de la carrera a pie, que para mí tiene un valor muy importante como deportista, porque es como que le he dado la vuelta a la situación, y he podido sacar un beneficio de algo que antes era una debilidad. Entonces eso como triatleta me da mucha seguridad en lo que puedo hacer. Yo entreno con el equipo de natación del club de natación Aqualab, que en verdad es un lindo equipo y todos somos súper amigos, y ahí también hay algunos triatletas, pero el ciclismo y la carrera las entreno yo sola, con los años de experiencia que tengo haciendo triatlón, y bueno, siempre trato de asesorarme o estar leyendo sobre las últimas tendencias en entrenamiento, pero sí, básicamente, y de alguna forma yo ya sé qué es lo que tengo que hacer y sé qué es lo que me va bien y lo que no me va bien. La información en internet, como seguro ya todos sabemos ahí de todo, hay información verdadera y falsa, lo que he tratado de hacer es, he leído libros de buenos entrenadores, de deportistas, y en base a eso hago mis planes de entrenamiento. Y sí, siento que me funcionan bien. Es en base a macrociclos, por ejemplo, cuando recién vas a empezar a entrenar, cuando tu objetivo está lejos, haces una etapa de base, después haces una etapa específica y de ahí haces la etapa de puesta a punto. En realidad hay muchas formas de entrenar. Yo creo finalmente, y como me dijo un entrenador hace muchos años, cuando tú eres bueno, casi con cualquier tipo de entrenamiento, o sea, vas a mejorar. Es cuestión de hacerlo planificadamente y cumplir, y vas a cumplir los objetivos. Algo muy importante que yo creo y me gustaría compartir con las personas es que el deporte, el ser deportista, te da una fuerza mental y una capacidad de resolver problemas y enfrentarte a diferentes situaciones que se te presentan en la vida de una forma mucho mejor que lo normal, si es que no tuvieras toda esa experiencia y todos esos antecedentes y todas esas situaciones por las que has tenido que pasar como deportista. La parte mental es muy importante en el triatlón porque siempre llegan momentos en los que te van a pasar cosas que van contra lo que tú te tienes planeado, situaciones adversas y tienes que saber cómo enfrentarlas, o sea, siempre tienes que mantener tu mente positiva, tienes que mantenerte enfocado en tu objetivo y por más que haya algo que te saque del plan, tienes que en ese momento tú mismo resetear tu cabeza y decir, ok, pasó esto malo, pero todavía tengo esto, esto y el otro y tengo que llegar acá, entonces tengo que seguir para adelante. De pronto te duele algo, no te sientes tan bien como te deberías sentir que a veces pasa, igual, tienes que mantenerte enfocado en lo bueno que tienes en ese momento y pensar que la meta está cada vez más cerca y que esa forma en la que te sientes en ese momento no va a durar para siempre, que va a ser un momento de sacrificio, un momento de dolor por lograr algo que va a ser mucho más grande. Pasar una meta es algo muy satisfactorio. La última competencia importante que tuve que fue el Ironman 70.3 de Manta, donde pude clasificar al mundial de medio Ironman, fue una de las metas más lindas que he cruzado porque aparte que estaba todo el circuito lleno de personas alentándote y prácticamente todo el pueblo que salió a alentar. Fue mi primera competencia, digamos, oficial de esta distancia y la verdad es que las 4 horas 50 que me demoré en hacer esta prueba, las pasé todas como súper concentradas en lo que tenía que hacer y enfocada y entonces cruzar una meta después de todo eso y más que nada después de las horas que has estado ahí no es tan importante las horas que has estado en la competencia sino más que eso todos los días y meses de entrenamiento que han habido detrás para llegar a ese día y de pronto cruzar la meta acabando tu objetivo principal después de tantos meses eso es lo que es realmente satisfactorio para el triatleta, el deportista como persona. Yo no he hecho muchos medios Ironmans ese fue mi tercer medio Ironman la verdad es que no se me han pasado no se me han pasado lentos se me han pasado bastante rápidos pero el primero que hice sí, digamos que lo pasé un poco mal porque como era un poco inexperta en esta distancia los últimos 5 kilómetros de la carrera por así decirlo se me apagó la computadora me quedé sin energía me quedé, o sea ya no tenía fuerza muscular ni nada de esto entonces yo creo que esa última parte sí se me hizo interminable como a cualquiera le podría pasar pero en sí la competencia se me pasó rápida Siempre es importante ponerse objetivos cortos por ejemplo en la natación son 2 kilómetros y hay varias bollas en el circuito o a veces son varias vueltas entonces te pones como primer objetivo ya acabar la primera vuelta y sentirme bien sentir que no me estoy esforzando tanto sentir que estoy guardando energía y así se te va pasando la natación después tienes la transición y muchas veces en el ciclismo también son varias vueltas entonces te vas enfocando en los tiempos que quieres hacer o la velocidad que quieres ir promediando y te pones metas cortitas que vas a ir cumpliendo y eso te va a ir motivando porque ya vas a ir avanzando en tu propia competencia y vas a ir haciéndolo de la forma que lo tienes planificado y en la carrera es igual y como cualquiera se puede dar cuenta mientras más vas avanzando te vas motivando porque ya pasaste la primera mitad ya estás en la mitad de la carrera y cuando ya pasaste la mitad de la carrera ya no te queda nada y ya vas a completarlo entonces uno cada vez se va motivando más en llegar a la meta La sensación que tienes durante la prueba bueno, va cambiando porque los deportistas nos movemos mucho con sensaciones con cómo se sienten nuestras piernas cuando estamos en la bici o cómo se sienten nuestros brazos cuando estamos en el mar si nos sentimos bien o no nos sentimos bien lo ideal es sentirte bien mientras estás en la competencia pero no siempre va a ser así o sea, a veces te va a tocar un día malo en una prueba y tienes que saber manejarlo porque quizás es un día malo para la natación pero puedes sacar de eso tu mejor día de carrera y hacer tu mejor tiempo entonces tienes que poder manejarlo y mantenerte concentrado a pesar de lo que pueda pasar Las distancias más conocidas y más usadas son desde la super sprint que serían unos 300 a 400 metros de natación 10 kilómetros de ciclismo y 2 kilómetros y medio corriendo pasando por la sprint que es el doble de esta 750 de natación 20 de ciclismo y 5 corriendo llegando al medio Ironman que son 2 kilómetros de natación 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros corriendo y bueno, hasta el Ironman que es el doble de esta distancia que se acaba con un maratón de 42 kilómetros y me estaba olvidando también de la distancia olímpica que son 1500 metros de natación 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros corriendo sí, yo he hecho todas estas distancias y si contamos la primera triatlón que hice he hecho una distancia más todavía que fue esa triatlón Kids y también a veces porque en realidad no está esto estandarizado depende mucho del lugar y del circuito a veces se hacen triatlones que tienen otras distancias como por ejemplo los triatrones Cross que son 1000 metros de natación 28 kilómetros de ciclismo y 8 kilómetros corriendo como hubo uno hace poco en Punta Sal que fue algo súper agradable para todos los que estuvimos ahí porque nos pudimos conectar con la naturaleza de nuestro país de una forma distinta a la que estamos acostumbrados lo que sí he hecho es competir representando al Perú en carreras más cortas tipo la distancia olímpica y ahí sí he estado en varios lugares del continente digamos y un lugar de los más bonitos en los que estuve y que me pareció que el ambiente y la gente realmente te hacía sentir como en casa fue en un lugar un tanto desconocido de Argentina que se llama La Paz que es como un pueblito pero realmente toda esa ciudad chiquita vive triatlón y salen afuera y creo que es el triatlón más antiguo de América si no me equivoco y es como su fiesta principal del año ese triatlón y viene gente de todo el continente ser campeona es algo que te da una satisfacción personal muy grande sobre todo porque lo que yo creo que es más importante es tener la consistencia para haberlo sido por tantos años y creo que es algo que voy a seguir haciendo siempre yo creo que la palabra campeón no es algo que uno se gane en un día ni en una semana ni en un mes es algo que tiene que ser como un estilo de vida y tiene que ser algo que transmitas a las demás personas no algo que tú creas simplemente que tú eres sino que los demás te vean y realmente seas una persona que les transmitas un buen estilo de vida valores como persona y que motives a los demás a también poder seguir ese camino de vida y ser mejores y los mejores en lo que hacen bonos de hasta cuatro mil dólares de descuento ediciones limitadas cero por ciento de interés Toyota Tone el mejor momento para tener un Toyota se presentó la oportunidad de ir a los Juegos Panamericanos en este año en el 2015 porque a la Federación de Triatlón le mandaron unas invitaciones para tres deportistas mujeres para que vayan a esta carrera yo en ese momento me encontraba entrenando para el objetivo principal que tenía que era el medio Ironman de Manta pero la Federación me lo pidió y yo digamos evalué la situación y dije bueno está bien es una oportunidad importante según los Juegos Panamericanos es representar a tu país es algo que solamente se da cada cuatro años entonces hice algunos cambios en mis entrenamientos en realidad no muchos cambios porque el tiempo ya era corto faltaban dos o tres semanas y sí con las chicas armamos el equipo de Perú y fuimos a competir a Toronto y la verdad es que fue una linda experiencia súper enriquecedora poder competir con los mejores exponientes de triatlón a nivel de todo el continente es algo que no pasa todos los días y creo que de verdad me pude llevar una buena enseñanza de toda esa experiencia fue una prueba bastante rápida como tenía que ser porque es un triatlón olímpico lo curioso y crucial de estas triatlónes es que ser bueno en un triatlón olímpico no es tan fácil porque aparte que tienes que ser resistente porque son dos horas de competencia no puedes dejar de ser rápido es una prueba muy rápida que desde los primeros metros de la natación sales con el pulso en más de 180 entonces yo creo que ahí estuve súper bien en los primeros metros de la natación porque eran dos vueltas digamos pero en la segunda vuelta tuve un error que realmente me costó toda la carrera porque estaba entre el grupo de adelante y el grupo de atrás estaba como sola y a la hora de salir en la boya en vez de salir di otra vuelta y perdí como aproximadamente 300 metros entonces cuando ya salí me subí a la bicicleta y me di cuenta que estaba bien atrás te pasan muchas cosas por la cabeza ¿no? ¿por qué me pasó esto? ya no quiero seguir estoy atrás porque al ver gente son cosas que a uno siempre piensa ¿no? al ver gente que tú sabes que nadas un poco más que estas personas y de pronto están adelante tuyos como un poco frustrante un poco como que te bajonea como deportista pero luego dije no ya estoy acá estoy representando a mi país y como yo siempre pienso en cualquier cosa que se me presenta que es tengo que hacer lo mejor que puedo con la situación que tengo en este momento y en donde estoy ¿no? entonces dije bueno voy a empezar a pedalear fuerte a ver qué puedo hacer y así comencé a pedalear fuerte yo sola y comencé a alcanzar gente alcancé una chica alcancé otra chica y con esta otra chica alcanzamos a otra y formamos como un grupito de tres que yo más que nada las iba jalando porque ellas también estaban como que ya no querían se sentían desmotivadas y yo como que me las llevé los 40 kilómetros de ciclismo y vinieron conmigo me ayudan un poco pero no mucho en realidad y bueno pudimos acabar el ciclismo pero ya nos dejaron correr porque la primera competidora ya había completado un circuito de un kilómetro y medio entonces hay una regla en estas competencias internacionales importantes que es que ya no puedes correr pero bueno creo que en general y como enseñanza sí fue una buena experiencia y pude no irme con esta sensación de sin sabor de no haber dado lo máximo o sea a pesar del error que cometí que me costó toda la carrera pude hacer lo mejor que pude en ese momento sí siento que lo pude haber hecho mucho mejor entonces eso siempre a uno lo dejo un poco como que picón pero siempre en las carreras siempre te dan revancha siempre hay otra carrera más siempre hay una oportunidad de hacer bien las cosas y bueno eso que me pasó ahí que realmente fue el peor lugar para que me pase porque en ese nivel no puedes dar esas ventajas estoy segura que ya no me va a volver a pasar el otro año voy a estar en el mundial de Ironman 70.3 en Australia que fue a donde clasifiqué en Ecuador en agosto de este año fue bien bonito porque fue una competencia en la que no solamente fui yo sino fue un grupo de peruanos bastante grande y a la hora de ver los cupos y todo eso yo no fui la única peruana que clasificó hubo tres peruanos más que clasificaron entonces todos los peruanos que estaban ahí he estado súper contentos por los resultados y lo que estábamos logrando y la verdad es que sí fue una experiencia bien enriquecedora saber que voy a estar en un mundial es algo bonito porque sé que en un mundial no van todas las personas que quieren entonces es algo para lo que tengo que entrenar mucho porque quiero lograr un buen resultado y creo que no es solamente ir sino es tener un buen desempeño y dejar al país lo mejor que se puede ¿no? Representar al país y eso es algo que a mí digamos no me pone nerviosa ni me pone ansiosa porque lo he hecho desde muy chica entonces de alguna forma ya sé cómo manejarlo es como la ansiedad antes de una competencia pero sí es una satisfacción muy grande porque de pronto vas a un lugar muy alejado donde quizás no conocen el Perú y bueno tú eres el Perú o sea tú eres el embajador de Perú en ese momento tú eres el que tiene que ser una persona íntegra una persona que demuestre valores una persona que transmita cosas buenas ¿no? porque tú eres Perú en ese momento y tienes que tratar de dejar al Perú lo mejor que puedas el triatlón para mí más que un deporte se ha vuelto un estilo de vida una parte de mi vida en realidad y creo que es algo que nunca voy a dejar quizás en algún momento tenga épocas en las que no me dedique a hacer los tres deportes quizás me dedique a hacer más natación o más carrera o más ciclismo pero nunca voy a dejarlo siempre va a ser parte de mí y es la forma que tengo de conectarme con mi propio cuerpo y con el mundo que me rodea